María Susurros con el viento, la paz y la armonía Miradas que incitan que amo yo Su cuerpo de una diosa me cautiva Su forma de mirar es puro amor Tiene bella sonrisa Sus guinos que me turban María, María, somos dos María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, 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 María Su cuerpo de una diosa me cautiva Su forma de mirar es puro amor Tiene bella sonrisa, sus guiños que me turban María, María, somos dos María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, 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 María María, 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 María Gracias por ver el video